Colo, felicitaciones Roca, que lindo terminar el año así, no? Bueno, primero que nada, muchas gracias, nada, muy feliz, la verdad que una carrera muy exigente Al último perdí mucho ritmo, no sé qué pasó con el auto, no me dijo el equipo, así que nada, la verdad que una lástima Pero, nada, pudimos ganar, hace una linda diferencia, nos vamos muy felices a fin de año Que contundencia para ganar por tan amplia diferencia Si, no, la verdad que tuvimos suerte, fuimos bastante rápido, veníamos yendo rápido todo el fin de semana Una lástima lo de Martín, hubiese sido una linda carrera, también haber corrido con baile Pero nada, la verdad que nos favoreció bastante y podemos ganar tranquilos Gracias Colo Muchas gracias a ustedes, dejamos agradecer al gobierno de San Juan, a mi familia, a mi novia y a todas las personas que me apoyan